Bienvenidos a navajasycuchillos.com en México Tenemos en esta ocasión una presentación de dos navajas de una línea nueva que sacó Falniben Son unas navajitas bastante cotorronas, bonitas, vienen en esta cajita de madera de presentación Se desliza de esta manera Y tenemos una pequeña navajita Que es la LTC LTC por sus siglas en inglés que es legal llevarla consigo Legal to Carry Y pues vean el tamaño de la navaja Bastante pequeña y muy delgadita Es de aluminio, está muy bonito Y a pesar de que se ve una navajita bastante pequeñita es una construcción extremadamente sólida Se siente luego luego la solidez Y esta navaja no es de bloqueo Hay gente que prefiere navajas que no sean de bloqueo Pues aquí está una solución En acero 3G Que es el acero de alta gama que utiliza Falniben en sus navajas Creo que no foca muy bien LTC Acero laminado Vean el tamaño de la hoja Vienen en varios colores En esta ocasión llegaron esta azulita Y también llegó Una igualita Es exactamente la misma navaja Nada más que negra Aluminio Entonces es una navaja portable Bastante práctica Y para quien desea una navaja Con una hoja pequeña No muy apantalladora Si se fijan es una navaja que tiene Una geometría o forma Muy parecida a las navajas suizas Tanto en tamaño Como en forma Pero obviamente en acero 3G Que es un acero bastante superior al acero utilizado en las navajas victorinos Y pues bastante ligera Delgada Pequeña Aquí están LTC Que vienen en varios colores En esta ocasión presentamos estos dos Y pues ya saben Se pueden mandar otra vez sobre pedido Estamos a sus órdenes Gracias